Tras su éxito en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con tres premios por Los Años Azules, la mexicana Sofía Gómez Córdoba trabaja ya en dos nuevos proyectos como directora. Uno de ellos escrito por el narrador y ensayista cubano Arturo Arango y otro escrito por el coguionista de Los Años Azules, Luis Briones. Gómez Córdoba llegó a Valencia para presentar Los Años Azules en el marco del Festival Internacional de Cine, Cinema Llobe. Córdoba habló sobre la naturalidad con la que es expuesta a la homosexualidad en Los Años Azules. Y las personas que vivimos, que somos de nuestro equipo de trabajo, estamos en una posición muy privilegiada, que creo que sería algo que debería extenderse a todas partes. Y en esa posición a nadie le importa cuál es la inclinación sexual de una persona. Y eso es lo que queríamos reflejar en la película, que no queríamos darle ningún tipo de subrayado, porque es exactamente lo mismo que cualquier otra de las historias de amor. Y precisamente el que no sea algo importante es lo que subyace en el discurso de lo que nosotros creemos que es una... como debe abordarse la diversidad. Gómez Córdoba expresó que en la casa donde se filmó la película, ella vivió varios años con algunos compañeros, de lo cual quiso hacer un homenaje. Y en esa casa, los años que viví, pues fueron muy significativos para mí. Entonces, por mucho tiempo fue como la experiencia más... que yo creía que podía abordar de manera más sensata para mi primera película. Consideró que con esa consigna, pero con el uso de otros elementos en la película, el espectador podría identificarse con algún personaje. También ayudados de otro tipo de elementos, como el sentido del humor o pequeños elementos como el cambio de clima o los cambios que suceden en la propia casa. La musicalidad de la película, que también es algo que pensamos mucho desde antes. Los Años Azules compite por ser el mejor largometraje de Cinema Jove 2017, con otros nueve filmes avalados por su presencia y su reconocimiento en los principales festivales de cine del mundo. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España. Notimex.